Buenísimos días de miércoles, familia. ¿Y dónde me voy? Pues venís conmigo porque han inaugurado la tienda de Teddy, que ya sabéis que me flipa. Y como no pude ir a la inauguración, he dicho, voy hoy volando. Así que, ¡acompáñadme! Es enorme, la verdad es que voy a echar un vistazo basado. Estoy viendo cosas preciosas, así que vamos allá. Tres euritos, ¡cómo mola! Dos cincuenta y cinco, viene con los hielitos y todo. Este me parece ideal porque aguanta seis horas el calor y diez el frío. Y lo hayan más colores. ¡Qué preciosas! Mirad, dos cincuenta y cinco. Y está en la fresita y en la piña. En princesas. Y dos estos, dos cincuenta y cinco. Los hielos. Mirad. Un euro para los hielos. Los heladitos. Mirad, para los aperitivos. Un euro. Mirad. Para hacerlo de los granizados. En forma de patito. Este, uno cincuenta y cinco. Un euro. Corazones, un euro. Y luego, de un montón de colores. Mirad, estos de aquí. Uno cincuenta y cinco. Para que salgan hielos en forma de círculo. Amarillo, en verde. Uno cincuenta y cinco. Para un bebé. Y mirad. Lo hay en varios modelos. Ajitas. Desde doce euros. Y mirad. Hay un montón. Ah, la Marilyn. Me encanta. Creo que os vais a aburrir de mí. Porque si antes veíais un poco de teddy. Porque aquí obviamente no lo hay. Tengo. Sabéis que de temas de cumples hay un montón. Mirad. Y mirad. Uno cincuenta y cinco. Te vienen cuatro. Pero además, estas coronas me parecen preciosas. Mirad. Un dieciocho. Y esto cuesta tres cincuenta y cinco. Me parece súper chula. Mirad. Un eurito. Las piñatas. Lo mismo. Los rellenos de las piñatas. Está que chula por quince. Un euro. Mirad. Es que hay un mogollón de colores. Todo para este tema de las manualidades. Paletitas. También por un euro. De pepa. De las LOL. La verdad que está súper completo por quince euros. Oye. Que mono. Quince euros el aguacate. Qué chulo. Madre mía. La cantidad de colores. Seis euros. Las huchas para las bodas Happy day Let's go adventure Me flipa esta Es súper chula Madre mía, qué pedazo de osos 17 euros la estantería Qué mona 5 euros Estas 3 Estas 7, la verdad Esa parece súper real De citronela 1,75 Black cherry Esto tiene que oler No sé qué precio 2,55 Esta vela huele una pasada De manzana verde Eso lo tengo yo Igual Igual, igual Mirad Esto es precioso Me encanta 5 euritos Mirad 3 euros Qué cuco Tienen un montón de variedad Piedritas Piedritas Para las fotos La verdad es que me encanta Y mirad 3 euros Para dejar las llaves 55 la grande 40 la mediana Y mirad la pequeña 4 euros 4 euros 4 euros Me encanta esto Lo hay en 2 colores Es un Portabelas Portabelas 4 euritos Preciosos La verdad 2,55 Mirad Con el relieve 2 euritos Aquí los tenemos Los budas 5 euros Son preciosos Son preciosos Mirad No oigo No hablo Falta el de No veo Qué monos Poetas Tortuguitas Mirad 15 euros Me está haciendo Ojitos Pero es que he quitado La mía Todo de madera Ya sabéis Que me encanta Este reloj Me está diciendo Lleva a mi casa Pero todavía No tengo La pared puesta Qué Preciosidad 15 euros Está en Dorado Y en Plateado Estas bandejas Me molan Tengo que medir En mi mueble Hay también El portabelas Igual En Rosita Mirad No pesa Y Lámparas Portalámparas Del sal Del Himalaya 3 euros Mirad Son preciosos 22 euros Y son Enormes Ahí está Ahí está La tengo yo Que me la quitó Mi hija Aquí cuesta 2,55 Mirad Es preciosa Estos de aquí Son muy chulos 3,55 Se cayó Se cayó Esta la tengo yo La misma Flor de loto Que esta también Esta también la tengo Esta es LED Y de tema De led También Tenemos Un montón Desde las piedras Oscuras Más claritas Mirad 3 3 euros Y mirad Por aquí debe salir Luz Mirad Para lo del tema De los donuts Para las fiestas Seguimos con Maslet Esto es precioso 2 euritos Lo tienes En diferentes Modelos Mirad Las perchas Estas De terciopelo 5 3 euros Para que no se caiga La ropa Salvamanteles 3 euritos Y mirad Para las mascotas 1 eurito Hierba Para gato Ratoncito Más grande Y además Este va Con ruedas Chuches De marshmallow Ojitos Estos están Muy buenos Mirad Gelatina Para los postres 1,55 Los ojitos Paletitas De más malo Súper hamburguesa Valeas Estas Me las llevo Y esto también Uy que chulo 6 euros El cojín Y este de la nube Me parece precioso 9 euritos 9 euritos El felpudo Del arco iris Todo esto es para la sección Ya de De perrito De mascota Darle aquí Las chuches I like cats More than I like people Y de Harry Potter Al ojo mora Mirad Que estantería Más chula 12 euros Me parece preciosa Sugar Coffee Mirad Para las galletas Y son preciosas Me ha encantado Este plato En vez de ser El típico plato Hondo 4,55 Mirad Cuadradito O incluso De ensaladera Mirad 4 euros 3 euros El plato Llano Mirad Tiene relieve 2,55 2,55 El tema De repostería Hay un montón Incluso Moles Super baratitos 3 euros Y yo me he cogido En la sección De 1 euro Que preciosidad 5 euros 5 euros Tietos De pizarra 1,55 Me encantan Estos hacen 20 de diámetro Está costando Un montón Y Lo mejor de todo Es que es la sección De limpieza ¿Vale? O de baño Por así decirlo Es enorme O sea Enorme Mirad lo que acabo de ver Qué bueno Una extensión De color Rubio Me la pongo así La verdad Tiene un mogollón De cosas Y acabo de ver La famosa Pink No sé qué Ahora os lo enseño Y me mola Mirad 1 euro Un montón Tienes un montón De cosas Para el tema De pelo De horquillas De gomas Rellenos Para las coletas Madre Mía 4 euros El torno Para las uñas Las postizas 2 euros Todo esto Es de baño 1 euro Mirad Vienen cuadros Tropajos Aquí no tienen Estropajos Por 1 euro Y mirad Para todo el tema De los pintalabios Y demás 3,55 Esto es lo que os decía Que es hiper famoso Pero realmente No sé Para qué es Lo hay así O lo hay en líquido Este que debe ser Para cualquier superficie Del suelo Y demás Esto es tipo A la Piedra blanca De Mercadona Que retiraron Vale 4 euros Te vienen 850 gramos Lo probaré Y os diré 4 euros El famoso tilugio Para hacerte Los rizos Timo infantil Desde aquí Todo esto Hay un montón De cosas Mirad Pinturas Para nuestras peques 4 euros 4 euros Las famosas Scraby Daddy Cuestan 4 euros Pero yo Esto Me gustaría saber Qué diferencia hay Entre esto Y Un estropajo Normal Así que Como quiero probarlo Me lo llevo Bueno pues Ya he llegado De Teddy Y os voy a enseñar Las cositas Que he cogido Aunque bueno Más o menos Os las he ido Diciendo Según Según compraba Y en este caso Han sido Dos packs De perchas En este caso Son De Perciopelo Porque Punto 1 Yo las que tengo Son blancas De madera Y Prácticamente Como la mitad De aquí Entonces Sí que me he dado cuenta Que ocupan Muchísimo Para luego Guardar Una camisa O Una cazadora Finita Por 1 euro Una espátula Porque Me hacía falta Para las tortitas Luego He cogido Esta esponja Que es la de Scrap Daddy 4 euros Simplemente Lo que hay que hacer Según pone aquí Es Mojarla Y dice que va Muy bien Así que Lo probaremos Junto con The Pink Stuff Sí Esto también Me ha costado 4 euritos Si no recuerdo mal Y bueno Ya os he dicho Voy a abrirlo Que Os lo enseñaré A mí me huele Como a helado De fresa No sé Mirad Es así Luego Unos cucuruchos De Cookies And Cream 2,55 Y vienen Así Presentados Incluso Más Grandes A mí me recuerda Esto A una galleta De las típicas De surtido Cuetra De toda la vida Pero no sé a cuál Está muy rico Sabe además Mucho a crema Esto para Paulita Me ha costado 2,55 Normalmente Los encuentro Por ahí A 3 euros Así que Genial Y además Esto a Paula La clipa Vienen 8 Y vienen Envueltos Individualmente Están Sin La casito Sin M&M's Como lo queráis llamar Con ellos Y de Vainilla Una bobada Que he cogido Por 1,55 Que me ha gustado Que son En este caso 5 gomas De borrar En forma De cactus Y lo último 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 Es esto De aquí 2 euritos Que esto Para ponerlo Bien sujeto En la pared Abajo del todo En el suelo Tipo rodapié Como que fuera Esta la casita De los duendes De un ratoncito De lo que queráis Me ha parecido Super cuque Así que nada Espero que os haya gustado Este tour Por Teddy Así que nada Ya incluimos Otra tienda De Deco Variada En Soria Ya sabéis que tenemos Pepco Y Ziman Pero hemos incluido Teddy Así que estoy Encantada Porque para fechas Señaladas Tipo Verano San Valentín Navidades Halloween Traen cosas Hiper Mega chulas Así que nada Un besito muy fuerte Muchísimas gracias Por seguir un día más ahí Si te gusta este tipo De contenido Dale like Suscríbete Y déjame en comentarios Cuál ha sido Tu Deco preferible Querida Tu chuche O simplemente Si has echado en falta Algo Así que nos vemos El martes Porque Me voy de escapadita Chau 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 ¡Gracias!